Hola, hola, bienvenidos a Super Toilet Brawl en primer persona, bien estamos con nueve chicos y hoy les estaremos usando como pueden estar sacando al nuevo Toilet Emperador prácticamente el Toilet más difícil, un Toilet bastante complicado de estar eliminando y aparte por estarlo ganando, por estarlo tomando, te estarían dando una insignia y dos mil gemas que caen bastante bien para las cajas que tenemos en este momento de gemas para poder sacar los perdonales que más te gustan entonces sin más, vamos a comenzar y prácticamente también tendríamos otros bosses que estuvieron metiendo al juego bosses también bastante únicos, bastante geniales que también se los estaremos usando en este video prácticamente para que tengamos este tema de este nuevo boss para que nos esté tocando, porque también es de probabilidad tendríamos que estar jugando dos modos en específico serían el modo Insane o modo Insano, como lo quieran llamar y el modo Chaos, vale, solamente en estos dos modos estaría apareciendo el Toilet Emperador que prácticamente sería el más complicado aparte de eso, tendríamos que llegar al final de estos dos modos para que nos esté tocando prácticamente cuando llegamos a la oleada 40 o la oleada 50 de estos modos estaríamos dándole a la opción de Enlet y eso cuando le damos a la opción de Enlet podemos jugar infinitas veces todas las oleadas que queramos este modo estaría apareciendo cada 10 oleadas o sea, las oleadas terminadas en 0 estaríamos hablando de la oleada 50, 60, 70, 80, etc. listo para que lo tengan en cuenta aparte de la probabilidad estaría cambiando en cada uno de estos modos prácticamente en el modo Insane tendríamos 25% de que nos esté tocando y en el modo Chaos tendríamos un 100% de que nos esté tocando entonces lo más recomendable en el modo Chaos tienen que tener un equipo bastante fuerte si no querían completamente eliminados eso hay que tenerlo bastante en cuenta ya que también está bastante difícil de que nos esté tocando aparte si no tienen equipo lo recomendable en los comentarios también armar sus equipos o por medio del Discord o por medio del grupo de Roblox ahí también estar armando sus equipos para que puedan efectivamente estar ganando la partida y no les quede tan difícil algo muy importante es que estos bojes son demasiado difíciles tienen bastante, bastante bien entonces se pueden estar eliminando tienes que tener un equipo bastante fuerte lo que yo más recomiendo es que uno de tu equipo se quede en una esquina o se quede digamos aguantando sin que lo estén atacando o lo estén tocando mientras que los otros se van atacando y van rusheando de frente ¿por qué? porque los otros pueden estar muriendo infinitas veces pero si matan a todo el equipo una vez prácticamente estarían perdiendo todos ¿vale? entonces por eso es tan importante que alguien se quede en la esquina esperando el mapa mientras los otros van atacando para que así cuando si los eliminan a la mayoría pues no estarían reiniciando la partida y no tendrían que volver a buscarlo aparte este boss tiene dos habilidades que son bastante importantes uno de una cúpula que prácticamente recarga y tira como una genkidama si está cerca te quita muchísima vida te quita prácticamente que dos mil puntos de vida en un solo ataque entonces se podría estar eliminando y otro ataque que sería el de rayo láser ¿vale? que es demasiado fuerte aparte también tiene unas garras en la espalda si te acercas mucho a estar golpeándolo ya con puños pues te estaría cortando a la mitad entonces bastante complicado bastante difícil de que podamos estarlo pasando acá como pueden ver el diseño es como un tolet negrito con bastantes piezas robóticas parece un cyborg demasiado genial da bastante bastante miedo entonces si o si tendrían que estar eliminando acá como pueden ver me estuvo tardando demasiado tiempo en dúo lo estuvimos rusheando lo estuvimos atacando morimos varias veces hasta que estuvo cayendo pero el resto si seguíamos aguantando así nos podría estar eliminando fácilmente y eso es bastante preocupante es un titán o un enemigo bastante complicado de que podamos estar pasando aparte como les decía estoy metiendo a unos nuevos enemigos tendríamos a este tolet que tiene pies y brazos robóticos ahí podemos verlo tiene bastante vida aparte algo muy importante es que tiene los parlantes o las bocinas de el titán cinemama listo y la parte de las puede estar utilizando te estaría aturdiendo hay que tener bastante cuidado con este nuevo esquivito ya que tiene bastante vida si le quitamos bastante vida saca un escudo es prácticamente un tanque entonces se pone bastante bastante complicado no imagino a este esquivito el combinado con el otro en un solo mapa sería una completa locura casi imposible de estar pasando ya que son titanes de enemigos bastante bastante complicados y aguantan demasiado lo bueno de este esquivito es que es bastante bastante lento ataca muchísimo a corta distancia y también utiliza el escudo para estarte golpeando entonces digamos que si ataca a larga distancia podría estarle teniendo bastante ventaja pero aparte metieron un tolet necromante que si ese sí está bastante complicado básicamente es como el rey de los zombies tiene una cara bastante épica tiene una voz y básicamente la habilidad más potente de este esquivito o de este jefe es que va invocando zombies aparecen puros esquivitos chiquiticos van saliendo zombies entonces uno lo intenta estar eliminando y los va atacando pero que pasa al momento en que los eliminas vuelven a revivir porque son zombies entonces se forma tremendo batallón contra ti entonces es de los bosses más complicados más difíciles que estaríamos teniendo dentro del juego realmente se complica bastante poderlo estar pasando entonces sí recomendaría armar un equipo que esté completamente lleno para que puedan estar avanzando y que no les cueste demasiado porque realmente está demasiado complicado poder estar pasando esta gran dificultad que tendríamos en este momento en el juego prácticamente el modo caos ahorita sí se hizo muchísimo más difícil con todos estos nuevos bosses dentro del juego realmente la dificultad subió demasiado ahorita sí es un modo caos ahorita sí está demasiado complicado vamos a estar probando a ver si uno versus modo caos se puede estar pasando como la última vez aunque creería que no está bastante complicado bastante difícil ya con estos esquivitos que realmente dan bastante bastante miedo más que todo el último los otros digamos que podemos pasarlos más o menos pero este jefe de los zombies que está reviviendo y reviviendo y reviviendo su batallón de esquivito pues es como una oleada infinita prácticamente demasiado complicada estarla pasando y si reunimos a esos tres esquivito pues va a ser demasiado titánico estar pasando este modo de modo caos en Super Toilet Brawl y se colocaría bastante complicado realmente no se lo desearía a nadie que nos salga estos tres unidos en una oleada prácticamente sería la perdición ahí podemos ver que vamos rotando vamos atacando entre todos pero no podemos hacerle daño realmente se complica demasiado se pone bastante bastante difícil aparte son tanto esquivito que no se alcanza a ver bien las habilidades del necromante y estaría atacando a larga distancia aunque por lo que vemos tendría fuego en el pecho y también tendría la invocación de los esquivitos pero el resto atacaría con la voz también pero así como habilidades a larga distancia menos mal no tiene porque si no estaría rotísimo sería el esquivito más fuerte que tendríamos dentro del juego y eso realmente daría demasiado miedo aparte los esquivitos chiquiticos se mueven bastante bastante rápido incluso hasta saltan entonces dan bastante bastante miedo para que le tengan muchísimo cuidado vale entonces estaría toda la actuación que tuvimos en Super Toilet Brawl con los nuevos esquivitos con las nuevas probabilidades con los nuevos enemigos que les estoy mostrando a continuación déjenme acá en los comentarios qué tal les estuvo pareciendo estos nuevos esquivitos y también este modo pasar conseguiendo al Toilet Emperador que también está bastante genial bastante épico para que saquen la misión y para que consigan esas 2000 gemas en su inventario y que les sirva para estar tirando en la ruleta si les gustó el video y les sirva la información pueden darme un gusto like acá o suscribir al canal para recibir todos los videos que inscriben nuevamente puedan tirar la campita para no perderse ningún video para que les salga con sus amigos porque les va a gustar y sobre todo les va a servir demasiado para que sepan cómo estar sacando al nuevo Toilet Emperador cómo estar reclamando la insignia y también los dos nuevos bosses que siguen agregando que están bastante chetados bastante fuertes de estar eliminando realmente dan bastante miedo y no sé cómo vamos a estar sobreviviendo a ese modo que está bastante complicado díganme en persona y no olviden este video y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!